Por haberte amado tanto, vida mía, mira ahora, me quedé sin tu cariño Yo creía que a mi amor correspondías, pero no, no era mí, era una amiga Que sería lo que tú de mí esperabas, si un día yo la puse en tus manos Mientras tanto nuestro amor que se extinguía, lo disfrutabas con otra de sus corazones ¿Por qué fue que te amé más que a ninguno? ¿Y por qué te penas? Me arrepiento como nunca ¿Por qué te conocí si no eras mío? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme de tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro, deseo que a ti nunca te suceda Ay, palabra que ya estoy arrepentida, porque tu amor de veras no, te no valió la pena Y ya ves de qué valió haberte amado, si mi vida te la di sin darme cuenta Ya ves que me quedé sin tu cariño, no, no es reproche, ni te pido que vuelvas Lo que pido es que mi amor me lo devuelvas Y te quedes con el tuyo si te queda Y una vez que me devuelvas lo que es mío Yo sabré cómo ocultar esta tristeza ¿Por qué fue que te amé más que a ninguno? ¿Y por qué te penas? Me arrepiento como nunca ¿Por qué te conocí si no eras mío? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme de tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro, deseo que a ti nunca te suceda Palabra que ya estoy arrepentida Porque tu amor de veras no, no valió la pena